Mira, vienen todas, vienen todas a por mí. ¿Qué pasa, mu? Vienen todas al vídeo. O sea, es que alucina el sitio donde estoy. Una carretera terciaria, cuaternaria, o sea, que no hay ni perria aquí. Entre dos pueblos evitando la carretera, evitando a la gente que van como locos. Y me he encontrado con este... con este, bueno, con este... cuadro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira cómo vienen todas. ¡Mu, mu, mu! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Eh? Vienen aquí a mirarme. ¿Qué hace este tío? Vienen desde el quinto pino, ¿eh? Se están acercando. Claro, tengo una valla aquí en medio, pero si no, no pasa nada. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¡Hola, hola! Todos y todas. Bueno, bueno, vaya pandilla esta maja. ¿Qué estáis? Mira, me están diciendo que están hartas. Claro, normal, yo también. Que están hartas de los humanos. De cómo las tratan. Normal, yo también estoy harto. Qué cosa más bonita, por favor. Les voy a echar una foto de grupo. Antes. Cuando las tratan.